... Bueno, este es un año muy particular para nosotros porque cumplimos 25 años, así que ya empezamos el año pasado y ahora seguimos con un montón de eventos para celebrar estos 25 años de historia acá en San Miguel. Tenemos viernes 17 de marzo la campaña nacional de prevención de ceguera con glaucoma que hacemos todos los años, pero que este año junto con el municipio la vamos a hacer en tres centros. Uno, la Plaza de San Miguel, en el consultorio móvil que tiene la municipalidad. El Hospital Arcade y el Hospital Ophthalmológico. Bueno, es fundamental hacerse controles de glaucoma. Glaucoma en sus primeros estadios no presenta síntomas. Entonces muchas veces cuando la persona llega ya hay una pérdida de visión que es irreversible. La pérdida de visión por glaucoma es irreversible. Es un estudio que tarda 5 o 10 minutos. No es la consulta completa, que te ponen gotas, que tenés que esperar. Esto en 5 minutos te toman la presión arterial y te miran el ojo y te dan la posibilidad o no de tener glaucoma. Al no ser una enfermedad que presenta sintomatología, es fundamental la prevención. ¿No es cierto? Y aclaremos que glaucoma lleva a la ceguera, ¿no? No es una enfermedad crónica y pasajera. Después tenemos un evento que va a ser muy importante acá en toda la ciudad de San Miguel. Dos funciones del Teatro Ciego. El Teatro Ciego es una compañía de teatro que hace un grupo de gente ciega que tiene una obra en el Conex, desde el año 2001 creo, la Isla Desierta. Y se van a hacer dos funciones en San Miguel en el Salón Parroquial. El 31 de marzo van a hacer funciones para escuelas. Y el 1 de abril, que es sábado, van a hacer funciones gratuitas abiertas a la comunidad. Las entradas se retiran acá por la fundación. Es gratuito el espectáculo para quienes van. Es una manera de vivir el teatro diferente, ya que uno entra a un lugar absolutamente oscuro y la obra se desarrolla en total oscuridad, desarrollando otro tipo de percepción. Para nosotros el teatro en gran parte es mirar y acá no vamos a ver nada. Así que para nosotros es un orgullo y la verdad estamos muy contentos de traerlos porque lleva a la concientización de lo que significa no ver por un lado y por otro lado la posibilidad de percibir con otros sentidos. Y por último el 7 de abril, viernes 7 de abril, la campaña nacional de detección de ambliopía. También la organizamos con el municipio y vamos a estar trabajando allá en Santa María, la escuela 7 y 17. Vamos a atender a todos los chicos de esas escuelas y vamos a recetar y entregar los anteojos que hagan falta. Para nosotros es muy importante esto porque nosotros este tipo de tareas la hacemos en toda la provincia de Buenos Aires. Y como nadie es profeta en su tierra, en San Miguel, prácticamente salvo la escuela de Santa Brígida y obligado, no la podemos hacer. Así que para nosotros es una alegría enorme poder trabajar el viernes 7 de abril en la escuela 7 y 17. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!